En tanto buscar a alguien, en una dirección pendiente Coror, corombo, de peli, de terror y de serie Me conoce hoy a una mujer, que me explica por solo en mi piel Su nombre viene seduto, y el beso de su cuerpo no hay mal Para creer que no va, si me da lo que quiero de ti Si, si no, como mi amor al no va a lo tanto Mi luna no va, no va, no va, no va, no va a lo tanto A mi la gente que se camina en mi mundo Su nombre es el beso de la ciudad y el beso de mi corazón De mi corazón Si Se activó junto a una vez La mala y la contó con la red Su nombre es el beso de su cuerpo no hay mal Cuando el amor es cierto, mi corazón relló los ojos que no hay ¿Para qué? Quiero un mar, si me das lo que quiero Todo mi amor, algo malo, todo mi amor Hay la mentira que te ha venido en el mundo Te amo lo que yo quiero, te amo lo que yo quiero De mi corazón